Hoy les comparto esta conversación que tuve con una mujer que tiene cáncer de mama en una etapa muy avanzada y bueno, pues desde luego estremece lo que ella cuenta, pero también inspira muchísimo lo que está ocurriendo a su alrededor. La solidaridad de otras mujeres y lo poderosas que somos cuando sumamos fuerzas. Úrsula y Bridget padecieron cáncer de mama. Por fortuna lo detectaron a tiempo y superaron la enfermedad. Ante esta segunda oportunidad de vida decidieron ayudar a otras mujeres. Fundaron hace cuatro años en Tepoztlán, Morelos, Tepo Rosa. Desde entonces han hecho miles de mastografías para proteger la salud de las habitantes de su comunidad. Cáncer de mama no se puede prevenir, más se puede detectar a tiempo. Y cuando se detecta a tiempo es 95% curable. El mensaje de que hay salud si uno la busca, si uno coopera, si uno quiere estar bien, se puede. No solo hacen diagnósticos, su generosidad las ha llevado más lejos. Cuando el resultado es positivo, se encargan del tratamiento y apoyan en todo lo necesario. Más allá de ofrecer las mastografías es darle seguimiento a estas señoras que han tenido resultados positivos y acompañarlas, el proveerlas de las necesidades más fundamentales. Esto es algo que nos pasa y entre todas, bueno, pues nos vamos compartiendo mucho más la carga, el cariño y el apoyo. Cualquier momento difícil que pasas vas a encontrarte con una red de apoyo de otras mujeres que han pasado por lo mismo y eso es algo bien bonito. María Teresa está en una etapa muy avanzada de la enfermedad. De pronto recibir una noticia que estás en la última etapa, así como que dices, ya me voy a morir. Y sientes de pronto que, o sea, es que con solo escuchar la palabra cáncer, o sea, tú dices, ya me voy a morir. Pero pues en realidad creo que el cáncer cambia muchas, ¿cómo se dice? Tus expectativas de vida, creo que es cuando comienzas a vivir realmente. Y te das cuenta que cáncer, o sea, no es sinónimo de muerte, sino de empezar a ver la vida de una manera diferente. De empezar a valorar lo que antes a lo mejor te parecía insignificante, ahora tú lo vives con más aprecio, con más amor, la familia. Y de pronto te das cuenta también que, pues no estás sola, hay mucha gente alrededor que tienes y que te empieza, pues Dios manda a sus ángeles. Y justamente a mí eso me pasó. Su principal preocupación era el porvenir de sus tres hijos, a los que ha sacado adelante sola. Pero la red solidaria de estas mujeres la ha abrazado. Hoy sabe que si ella llega a faltar, Tepos Rosa se encargará de su manutención y cuidado. Antes que en mí, yo pensé en mis hijos, ¿qué va a ser de ellos? Si yo ya me voy a morir, ¿qué va a ser de ellos? Pero cuando ellos llegan, no sé, yo me doy cuenta de que, pues, bueno, si Dios dice que ya hasta aquí llegó, pues yo sé que mis hijos no se van a quedar solos. Que ellos, siempre va a haber alguien que va a estar al pendiente de ellos. Y, pues, dejo de ser una preocupación y, pues, la fundación me ha apoyado muchísimo. Con mí, a mí, mi familia, mi casa, todo. O sea, y, pues sí, o sea, es algo que ellos me dicen, ahorita preocúpate más por estar bien tú, por tu tratamiento. Y eso es lo que estoy haciendo. ¿Y cómo estás tú? ¿Y cómo te sientes tú? Estoy feliz, feliz porque sé que no estoy sola y, aunque sé que estoy en una etapa avanzada, pues, bueno, le doy gracias a Dios y a todos de que aquí estoy. O sea, amanecer y darle gracias a Dios por un nuevo día es algo que, pues, dices, hoy pude ver de nuevo el sol, los rostros, mis hijos, mi familia, y con eso me doy por bien servida. Y estoy agradecida a Dios y a la vida y a las personas que han cuidado de mí. Es un mujerón, María Teresa. ¿Qué lecciones nos da con esto que nos dice? Y qué hermoso, además, lo que está ocurriendo a su alrededor con toda esta red de mujeres que van a encargarse de sus hijos si ella llega a faltar, pero por lo pronto le están dando todo el respaldo que necesita. Doctora Dian Pérez, bienvenida siempre. Me da muchísimo gusto saludarte. Paola, muy buenos días. Bueno, pues, es importante destacar que el diagnóstico oportuno, por supuesto, es fundamental. La autoexploración mamaria mensual es indispensable que cada mujer conozca sus mamas a la perfección, que cualquier cambio lo reporte a su médico. También es importantísima la mastografía a partir de los 50 o antes, cuando las mujeres tienen factores de riesgo como madre o tía que tengan cáncer de mama. Aquí vemos justamente cómo se realiza la autoexploración mamaria. Así debe ser, hay que iniciar observando las mamas, posteriormente palpándolas, después con movimientos circulares y posteriormente verticales palpar exactamente la mama de principio a fin. Cada centímetro de la mama hay que palparlo. Y lo que estamos buscando es qué, una bolita. Hay que buscar una bolita, pero también hay que buscar si el pezón está sumido, hay que buscar si la piel se ve como de naranja. Y finalmente hay que apretar un poquito el pezón para ver que no salga líquido. Una mujer que no está amamantando no tiene por qué tener ninguna secreción por el pezón. Posteriormente hay que hacer los mismos movimientos estando acostada, siempre con el brazo detrás de la cabeza, palpar las axilas. Eso es bien importante. El cáncer de mama se va a los ganglios de las axilas. Entonces cualquier bolita en las axilas también es importante destacarla. Ahora, algo que mencionabas, si el cáncer es curable o no, depende muchísimo por un lado del momento en que se diagnostica y por otro del tipo de cáncer que es, de la genética de ese cáncer. Afortunadamente hoy en día se cuenta con estudios genéticos para determinarlo y 2016 es un año muy importante porque se presentó un estudio llamado Mind Act donde la prueba de 70 genes permite detectar en etapas tempranas, aún cuando hay tres ganglios axilares, si esa mujer se va a beneficiar o no de la quimioterapia. Eso es bien importante porque muchas veces la quimioterapia tiene tantos efectos colaterales que puede llegar a ocasionar la muerte de una paciente. Así que la quimioterapia debe darse cuando realmente resulta benéfica, cuando se necesita. Pero ¿y todo el mundo tiene acceso a este examen? Este examen lo pagan los seguros. Es muy importante que la mujer platique con su médico, que le diga, para que si le detectan cáncer de mama, que le hagan este estudio genético para conocer el tipo de cáncer, qué tan agresivo es. Doctora, muchísimas gracias. Gracias de verdad, como siempre. Y bueno, pues hay cifras muy importantes al respecto. Señor Arbizu, qué gusto saludarlo, Eduardo Arbizu, el jefe de información de Noticieros Televisa. Paola, doctora, buenos días. El cáncer mamario es la enfermedad crónico-degenerativa con mayor incidencia en la población femenina a nivel mundial. Cada año se registran en el mundo 1.38 millones de nuevos casos de este tipo de cáncer. Las autoridades sanitarias de México registran una ocurrencia de 20.444 casos anuales de mujeres con el padecimiento. 5.405 mujeres mexicanas mueren cada año a causa de este padecimiento. El cáncer de mama desplaza en México al cáncer uterino como la primera causa de muerte por esta enfermedad. Los estados del país que mayor incidencia tienen en la mortalidad son Coahuila, Sonora y Nuevo León. Valga la pena decir que el cáncer mamario también se puede presentar en los hombres, aunque su incidencia es muchísimo menor. La OMS ha establecido octubre como el mes específico para la sensibilización sobre el cáncer de mama y el día específico para conmemorarlo será el próximo 19 de este mes. Paola. Muchísimas gracias. Gracias, señor Arbizu. Gracias.